En mi caso, yo empecé a tener problemas de calvicie a partir de los 40 años, sobre todo muy acentuado a partir de los 45 años, y me decidí a hacerme un injerto capilar, sobre todo por un tema estético, por mejorar, por encontrar a mejor, por verme más joven. Vi que había una oportunidad en este tipo de intervenciones y por eso me decidí. Y bueno, me decidí a ir a algunas clínicas, y después de visitar 3, 4 alternativas a Hisparia, bueno, me decidí por Hisparia fundamentalmente por dos razones. La primera, por la acogida, me generó mucha confianza, los equipos muy profesionales me explicaron claramente en qué consistía la intervención. Y la segunda razón, fundamentalmente fue porque fueron muy realistas con las expectativas que yo tenía, y creo que me aclararon muy bien hasta dónde podía llegar y cuál podía ser el resultado, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento.